La Banda Internacional ¡Rayos Priantes! En sus veinticinco años Junto a la Diablada ¡Santa Lucía! ¡China Diablada! En sus veinticinco años ¡Rayos Priantes! ¡Fuerza y el amayo! ¡Fuerza y el amayo! En la Lucía de mi amor Siempre brillarás Como brilla el sol ¡El gran día ya llegó! ¡Es un sueño eterno! ¡Vamos juntos a bailar En la Diablada ¡Santa Lucía! ¡Fuerza y el amayo! ¡Esos trompetes del demonio! ¡Fuerza y el amayo! ¡Fuerza y el amayo! ¡Fuerza y el amayo! Linda Diabita, eres dueña de mi vida, eres dueña de este amor, carita del cielo Siempre te llevaré, dentro de mi corazón, ay, lucida de mi amor, siempre brillarás Linda Diabita, siempre te llevaré, dentro de mi corazón, ay, lucida de mi amor, siempre brillarás Como brilla el sol, el gran viejo, es un sueño eterno, ay, vamos juntos a bailar en la Diablada, Santa Lucía ¡Alza fuerza Diablada, Santa Lucía! ¡Eh! ¡Eh! ¡Santista Diablo! ¡Eh! ¡Eh! Para ti, mi linda Diablita, esta hermosa cacharpa ita ¡Fuerza, fuerza Diablos! La Diablada Santa Lucía Junto a la Baila Internacional Rayos Gruyentes En sus 25 años Yanabayos para ti, mi amor Vuelta, 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 diablos Qué bonito es verte bailar Con mi gran familia Ángeles, te despierto Para ti, mi amor Ángeles del infierno Para ti, mi vida Qué bonito es verte bailar Con mi gran familia Ángeles del infierno Para ti, mi amor Ángeles del infierno Para ti, mi vida Ángeles del infierno Porque la vida es muy corta La temprana y la quillen Con tu banda brillante Ángeles del infierno Ángeles del infierno Porque la vida es muy corta La temprana y la quillen Con tu banda brillante Ángeles del infierno Fuerza, fuerza, linda, Diablita ¡Qué bonito es verte bailar, Diablita! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuerza, daños, vidientes! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya nos vamos! ¡Juntos a la diablada, Santa Lucía! ¡Pisa, pisa, diablo! ¡Pisa, pisa, diablo! Con mucho cariño y con mucho amor Esta es tu banda internacional Rayos brillantes En sus 25 años Junto a la deabrada Santa Lucía Aquí está la banda internacional Rayos brillantes En sus 25 años Junto a la deabrada Santa Lucía En sus 25 años